Bueno, denostar al que acusa. Para usted, nadie está diciendo, Cristina, bajo los barrotes, pero digamos, si la encuentra culpable la justicia en esta causa, si el fiscal pide una pena alta de prisión de cumplimiento efectivo, ¿usted cree que ella debiera ir presa? No importa si es domiciliaria, si es con Tobillera, si es en Buenos Aires, en Santa Cruz, digamos, pero ¿debe cumplir la pena que la justicia le imponga? Por supuesto que sí. A ver, es como cualquier otro ciudadano, ¿no? Si la justicia la encuentra culpable con todas las pruebas, no creo que haya otra alternativa realmente. Le pregunto a Luis Petri. Primero le quiero mostrar un nuevo fragmento de Luciani, del día de hoy, de la segunda jornada. Prestemos atención a las palabras que utiliza y a lo que define el fiscal Luciani. Y frente al opuesto, no hay duda que se trató de un mecanismo que afectó de manera burda los principios de igualdad, de tratamiento, de concurrencia de ofertantes, que rige la contratación pública. Y esto fue así para direccionar las licitaciones en favor de Lázaro Báez. Es claro que estas cláusulas ilegales limitaron la competencia nacional e internacional de posibles ofertes en las 51 licitaciones de las que estamos haciendo referencia, o por lo menos 47. ¡Ojo! Se limitaba la competencia de todos menos de las empresas de grupos Báez y de unas pocas más empresas que se presentaban en la maniobra. A Hostal Construcciones sí se le permitió. Sin ningún tipo de condicionamiento participar. Y presentarse de manera simultánea con varias de sus empresas. Le pregunto a Luis Petri, cuando uno ve toda la película, cuando sabe que esta corrupción se mantuvo en el tiempo durante 12 años, que el jefe primero fue Néstor, luego fue Cristina, uno dice, ¿no sabían hacer ni siquiera bien el mal? Porque dejaron los dedos pegados. Algunos dicen, no, pensaban quedarse eternamente, cuatro años vos, cuatro años vos, entre Cristina y Néstor, y entonces se sentían muy impunes. Pero ha sido muy grosero. Que se presenten las empresas del mismo dueño a licitación y compitan entre sí, es algo burdo que lo hacen los delincuentes menores. No sé por qué cree usted que hicieron eso, Petri. Porque pensaban contar con la genuflexión de la justicia. Por eso el plan siempre fue apropiarse y someter a la justicia. Y por eso cuando ellos denuncian que hay un partido judicial, el único partido judicial que ellos quisieron crear fue en los 12 años de kirchnerismo con la designación de más de 451 jueces a los que hay que agregar 100 más que designó Alberto Fernández. Prácticamente el 60% de la justicia federal fue designada por el kirchnerismo y claramente hubo corrupción de Estado. Y un plan sistemático de saqueo, y esta es la muestra evidente, la contundencia de las pruebas que presenta el fiscal valiente Luciani cuando hace sus alegatos dejan al descubierto y desnudan la corrupción que existió durante el kirchnerismo. Hay datos que son elocuentes. Ustedes fíjense que primero generaron licitaciones a medida. Segundo, asfixiaron a la competencia. Cuando las obras de Lázaro Báez, las pocas que realizaba, se las pagaban en menos de 20 días, a sus competidores se las pagaban en más de 200 días. Estamos hablando de 24 obras abandonadas. Es corrupción a cielo abierto lo que ocurrió en Santa Cruz. Nos basta venir y revisar las rutas que no se hicieron. Un dato en ese sentido, que recién lo decía Luciani, que las licitaciones eran ficticias, porque las tres empresas, Canqui, Costilla, Tral, Construcciones, eran todas de Lázaro. Y a veces le pedían a algún empresario amigo, por ejemplo, Petersen de los Eskenazi, que se presente, pero que... Que hiciera vuelto. Claro, que ponga un precio superior, que sabían que no iba a ganar la licitación. Por lo tanto, era una ficción. Pero como decía Alfredo, muy burda, ¿no? Pero claro, y además hay un dato adicional importante. Lázaro Valls era bancario, era empleado bancario. Crea la empresa justamente una semana antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder, ¿no? Que me parece que es un dato importante. Le quiero hacer una consulta a Petri. ¿Cuál es el futuro político de Cristina Kirchner en el contexto de tanta prueba que se está develando ahora? ¿A qué puede aspirar políticamente la vicepresidenta del futuro? Bueno, lamentablemente el Congreso no ha sancionado la ley de ficha limpia. Entonces, ella podría presentarse eventualmente a una candidatura en el 2023 en caso de no tener condena firme. Podría ser candidata a senadora a ganar la candidatura y no ir a la ley de ficha limpia para aquellos que tienen condenas por casos de corrupción necesariamente tengan que estar inhibidos de presentarse a cargos públicos. Ella aduce que la quieren proscribir, pero no. Esto se trata de corrupción lisa y llana y ella ha sido la jefa de una banda en donde el empleado bancario, Lázaro Báez, desde el 2003 pasó a ser empleado de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, más que empleado, por lo que dice Luciani, no es una valoración personal, socio. Sí, sí, socio, empleado, amigo y testaferro. Todas las cosas fue Lázaro Báez de acuerdo a las circunstancias. En distintas partes lo definen. Ahora, es una reflexión esperanzada, fíjese, en el medio de tanta basura, de tanta corrupción a cielo abierto, como decía. Le digo a Alfonso Prat-Gay, es cierto que la doctora Carrió en el 2008 se hizo cargo personalmente, pero fíjese cómo las personas honradas que combaten a la corrupción, aunque hoy estén en partidos distintos y en espacios políticos distintos, ya estaban en aquella época acompañando, porque usted estaba allí, porque Fernando Iglesias estaba allí y la coalición cívica ya no lo está, porque Patricia Bullrich estaba ahí, bueno, Paula Oliveto sí fue la gran investigadora y sigue al lado de la doctora Carrió, pero fíjese cómo se han diversificado políticamente, pero mantienen esa actitud de combate a la corrupción y eso es esperanzador, ¿no? Absolutamente, ha sido siempre el eje de, yo diría, no solamente de la coalición cívica, sino también de la unión cívica radical y de Juntos por el Cambio. Este fue uno de los principales ejes y yo diría el pilar sobre el cual se apoyó inicialmente aquella coalición que después llevó a ser gobierno, la República, la moral y cuidar a todos aquellos que están en situación vulnerable, eran los valores con los que fuimos armando esta coalición y eso es básicamente, más allá de las acusaciones, más allá de los insabores que han tenido muchos de los que usted mencionó recién, Alfredo, cuando denunciaron al poder, ninguno de ellos aflojó, ninguno de ellos aflojó y esto es algo, como bien dicen ustedes, es un faro en la oscuridad, ¿no? Argentina no es eso, los argentinos no somos los valores que ofrece el gobierno, nuestra sociedad fue grande cuando defendió los valores que estamos defendiendo nosotros ahora y evidentemente esto es algo que el kirchnerismo le cuesta mucho entender, cuando le sale mal es culpa de otro, es culpa del lofer, es culpa de la persecución y no se hacen cargo, lo que vemos hoy es que no se hacen cargo. ¿Y usted cree que este momento económico tan difícil que atraviesa la Argentina hace que el tema de la corrupción sea ponderado de una manera más fuerte por la sociedad? Porque muchas veces pasa, ha pasado con otros casos que se ventilaron públicamente, que la sociedad los mira de costado cuando más o menos el bolsillo alcanza, ¿no? Y hoy pareciera que la situación es inversa, frente a la crisis económica se revaloriza la lucha contra la corrupción, no sé si usted lo percibe así. Sí, por supuesto que la bronca es mayor, como decíamos al principio, y también hay que remitirse a que en aquellos años, 2008, 2009, 2010, eran años de fuerte crecimiento económico, como en otras etapas del peronismo no tan lejano, donde parecía ser que ese bienestar ocultaba algunas cuestiones, ¿no? Me parece que eso siempre es temporario, porque los argentinos de bien no se dejan engañar por el buen pasar del bolsillo, pero no hay ninguna duda de que este es un momento mucho más delicado para desatender lo más importante que son los valores, ¿no? Yo siempre digo, el kirchnerismo no entiende la definición de lo que tiene que ser un servidor público. Ellos en realidad se creen que son funcionarios públicos que le hacen un favor al pueblo estando en ese lugar y que para cobrarse ese favor, bueno, hacen estas cuestiones que estamos discutiendo hoy, ¿no? Que llegan a la obscenidad con los bolsos de José López o con la bolsa de Antonini, pero que en la práctica es mucho más impactante la cuestión que hoy mencionaba el fiscal, porque ahí van los miles de millones de pesos, ¿no? Tienen la expectativa, hablando de cuestiones obscenas, tienen la expectativa de que el avance de las causas en las que se investiga el kirchnerismo, empezando por Cristina Kirchner, termina en una especie de depuración de la corrupción en el sistema político. No sé si total, que es lo que me gustaría a mí, pero al menos parcial. A ver, yo confío en que la justicia va a hacer su trabajo, creo que todos estamos esperando eso. También creo que la justicia trata el pasado, ¿no? Y lo que necesita Argentina también es una salida hacia el futuro. Con la bronca no alcanza, hace falta la esperanza, ¿no? Entonces no hay que entregar un chivo expiatorio solamente, lo que hay que hacer es encontrar la verdad y la justicia, y desde la verdad y la justicia armar un camino nuevo, ¿no? Que es lo que necesitan todos los argentinos y lo que demandan los argentinos. Creo que no alcanza con la sed de venganza, que parecen tener algunos, o con la sed de justicia. Eso resuelve en todo caso el malestar del pasado, pero lo que tenemos que encontrar es la salida hacia el futuro. Y creo que el 2023 nos ofrece esa posibilidad, ¿no? La justicia tiene que hacer su trabajo hacia atrás y en el 2023 el pueblo vuelve a elegir y, bueno, y que el pueblo elija esta vez sí ponerle un fin para siempre a esa parte de la historia argentina a la que no queremos volver, ¿no? Quiero compartir con ustedes un fragmento. En estos momentos históricos, no es una exageración decir que es histórico, estamos juzgando a quien fue dos veces presidenta de la nación, estamos juzgando a quienes es actualmente vice, en una causa que se inició cuando ella era presidenta, que la está llevando adelante en este caso un fiscal que fue designado por ella y, sin embargo, como en las grandes causas nacionales, ha instalado una frase sumamente potente respecto de lo que es que los expedientes hablan, pero que los expedientes también gritan. Hablan. No solamente hablan, gritan esos expedientes. Las licitaciones fueron direccionadas, se impedía la concurrencia de verdaderos oferentes y competían empresas del mismo grupo de Lázaro Báez, lo cual está expresamente vedado, señores jueces. Y las empresas que acompañaban eran una ficción, eran una fachada. Y ya sea porque había un pacto de que cotizarían por encima de la empresa elegida, como sucedió en 10 oportunidades con Ezuco, la empresa del colaborador arrepentido Wagner, amigo de De Vido, o como ocurrió en 27 oportunidades con Petersen, Tal y Cruz, de Eskenazi, porque directamente ofertaban por encima del máximo legal permitido a sabiendas que iban a quedar descalificados.